Lente Regional, noticias y opinión. Este próximo 31 de marzo se han puesto unos horarios para la atención al público. Sí, muy agradecido. Comentarles a todos los empresarios del departamento del Caquetá que este 31 de marzo vencen los plazos para renovar el registro mercantil, el registro nacional de turismo, el registro de entidades sin ánimo de lucro, el registro único de operadores de libranza y que les estamos invitando para que se acerquen a las instalaciones de la Cámara de Comercio, en las sedes que tenemos en Florencia, en el municipio de San Vicente de El Caguán y Cartagena del Chairá. Desde la Cámara de Comercio, su junta directiva, el doctor Carlo Andrés Prada, quien es el presidente ejecutivo, pues ha dispuesto toda una logística y un personal para precisamente poder atender a nuestros empresarios y emprendedores en el departamento del Caquetá. Desde la Cámara de Comercio hemos dispuesto también todos los protocolos de bioseguridad para que se acerquen y puedan hacer el procedimiento, pero también decirles a los empresarios que lo pueden hacer a través de la página web, de los servicios en línea, a través de www.ccflorencia.org. Se han dispuesto unos nuevos horarios de jornada continua a partir del 15 de marzo. ¿Cuáles son esos horarios para que los seguidores del ente regional conozcan? Muy bien, para todos los empresarios y con el ánimo de poderles atender, hemos dispuesto horarios de jornada continua que van desde el 15 de marzo hasta el 19 de marzo, en horarios de 7 y 15 de la tarde a 5 y 30 de la tarde. El día 20 de marzo estaremos atendiendo de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Del 23 al 26 estaremos atendiendo de 7 y 15 a 6 p.m. en horario continuo. El sábado 27 de marzo estaremos atendiendo de 7 y 15 a 12 y 45. Y los días 29, 30 y 31, que son Semana Santa, estaremos atendiendo de 7 y 15 a 7 p.m. de la noche, para que puedan tener el espacio de poderles atender y poder llegar hasta las instalaciones de la Cámara de Comercio. Importante hablar sobre unos descuentos que se están dando a los comerciantes que renueven antes del 31 de marzo. Bueno, es muy importante sí informarles a la comunidad en general y a los empresarios, a aquellos que son nuestros usuarios en Cámara de Comercio, que el Gobierno Nacional, por efecto de la situación que se vivió en el año 2020, estableció un nuevo modelo tarifario en donde se generaron unos descuentos en la renovación del 5% sobre el periodo del año 2020 y un descuento del 7% en otros trámites, como lo son cancelaciones, mutaciones y demás trámites que se realizan en Cámara de Comercio. De allí la importancia de que cuando van a hacer este pago, pues acceden a este descuento que estableció el Gobierno Nacional. Finalmente, se ha dispuesto también de los dos auditorios del Centro de Atención Empresarial para la atención al público y que se respeten los protocolos de bioseguridad. Bueno, sí, esto con el ánimo de poder atender a nuestros usuarios, queremos invitar también a todos los que se acerquen a Cámara de Comercio, primero pues que vengan solo y exclusivamente las personas que tengan que hacer este trámite, y segundo que en Cámara de Comercio pues estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, en las instalaciones hemos dispuesto el auditorio del Centro Empresarial, que en un tiempo, en una época normal, tiene una capacidad de 750 personas, pero pues con todo el tema de los protocolos hemos dispuesto el distanciamiento social, hemos dispuesto la distancia establecida por el Gobierno para este tipo de situaciones, y tenemos todos los protocolos de bioseguridad que se exige el Gobierno en temas de poder cuidar también la vida de las personas. Y esto queremos también invitarles, que no necesariamente tienen que acercarse a Cámara, pueden hacer los trámites a través de los servicios virtuales y a través de los diferentes lugares donde podemos hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos habilitados los pagos en puntos baloto y en puntos efectos, entonces también pueden hacer ese trámite y pagar en estos puntos. Muchas gracias al doctor César España Palomares, quien es el coordinador del Centro de Atención Empresarial de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá. Dos sedes importantes en el departamento de Caquetá, donde los usuarios de la Cámara de Comercio pueden realizar sus trámites, en el municipio de Cartagena del Chairá y en el municipio de San Vicente. En estos dos municipios, también en Florencia, pueden realizar los trámites de manera presencial. Es la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Leonardo Díaz, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.